Sombra negra La que un día, la que un día me puse a mirar Engañosa, porque tu sombra, porque tu sombra es un misterio de mamá Cayonera, porque aparenta, porque aparenta, porque tu sombra es un misterio de mamá Y tu gema, porque tu sombra, porque tu sombra es un infierno de mamá No te importa, si vive desechada Tu sombra venerosa Tu sombra hechizada No te importa, si vive desechada Tu sombra venerosa Tu sombra es un infierno de mamá No te importa No te importa No te importa Si vive desechada Tu sombra venerosa Tu sombra es un infierno de mamá No te importa No te importa Si vive desechada Tu sombra venerosa No te importa No te importa ¡Suscríbete al canal!